¡Sigue sonando! Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Si empiezas a sentir más calor y déjeme apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor, lo bello y más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor y déjeme apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor, lo bello y más hermoso del amor Cumbia Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, 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 besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Si empiezas a sentir más calor y déjeme apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor, lo bello y más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor y déjeme apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor, lo bello y más hermoso del amor ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Una copa de un balcón Para sus penas, para sus penas, para sus penas ahogar Insiste Es pena de un gran amor, la que amaba lo dejó tan solo Ya no quiere sufrir más Ya no quiere sufrir más, solo quiere en el alcon morirse ¡Cumbia! 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 Cantinero Sírvame una copa más, que quiero olvidar Para que quiero Cantinero Sírvame una copa más, que quiero olvidar Para que quiero Ha llegado a este bar, no se puede contener Y pide, una copa de un buen ron, para sus penas ahogar Insiste, es pena de un gran amor, la que amaba no dejó tan solo Ya no quiere sufrir más, solo quiere en él acolgorirse Cantinero Cantinero, sírvame una copa más, que quiero olvidar A la que quiero Cantinero Sírvame una copa más, que quiero olvidar A la que quiero Cumbia De la mejor Y llegó Cumbia de la mejor Cumbia de la mejor Ahí tiene esa arena, mira como pasea Como la revolea, toda la noche está Moviendo de aquí para allá Toda la noche le gusta bailar Quiere que la miren, se pone a vacilar Solo quiere gozar Cumbia de la mejor Cumbia de la mejor Y que suene mi corredor Cumbia de la mejor Cumbia de la mejor Probante toda Dejo esta esta Y la menea para arriba, la menea para abajo Solo quiere bailar Y la mueve para acá, la mueve para allá, cumbiatro de pa' gozar Y la menea para la ruta, la menea para abajo, solo quiere bailar Y la mueve para acá, la mueve para allá, cumbiatro de pa' gozar Ahí viene esa nena, mira como pasea, como la revolea Toda la noche está, moviendo de aquí pa' allá Toda la noche le gusta bailar, quiere que la mene, se pone a vacilar Solo quiere gozar, con mi atrote pa' bailar Y la menea para arriba, la menea para abajo, solo quiere bailar Y la mueve para acá, la mueve para allá, cumbiatro de pa' gozar Y la menea para la ruta, la menea para abajo, solo quiere bailar Y la mueve para acá, la mueve para allá, cumbiatro de pa' gozar Y la menea para acá, cumbiatro de pa' gozar Y la menea para allá, cumbiatro de pa' gozar Y los fiambres para la picada En esa joda te conocí, sin imaginar que sería feliz No sé cómo fue, pero sucedió, tenía que ser y me enamoré de vos Si no estoy contigo yo moriré, y es un castigo que no debe ser Que yo te amo y es la razón que tiene mi vida y mi corazón Amarte, besarte, cuidarte es lo que quiero Antes eras soltero y ahora mi vida te entrego Todo lo que tengo a vos yo te lo doy Mis noches, mis días son tuyas Mi amor, mi amor En esa joda te conocí, sin imaginar que sería feliz No sé cómo fue, pero sucedió, tenía que ser y me enamoré de vos Si no estoy contigo yo moriré, y es un castigo que no debe ser Que yo te amo y es la razón que tiene mi vida y mi corazón Amarte, besarte, cuidarte es lo que quiero Antes eras soltero y ahora mi vida te entrego Todo lo que tengo a vos yo te lo doy Mis noches, mis días son tuyas Mi amor, mi amor Mi amor ¡Gracias!